A todos los sanrafaelinos y turistas que nos acompañan este día 21 de septiembre a la fiesta de la primavera, también el festejo del Día del Estudiante que desde las 15.30 horas en el Parque Hipólito y Goyen vamos a estar disfrutando con músicos sanrafaelinos y que bueno que va a tener el cierre con este artista nacional, internacional también que es WOSC, que nos va a estar acompañando este 21 de septiembre Bueno, la verdad que esta ha sido una muy buena elección respecto a lo que ha sido el número, esto que venimos trabajando desde hace 3 años ya con la Dirección de Cultura y a un crecimiento que ha tenido el evento de lo que es la primavera en el Parque de San Rafael hemos estado reunidos con diferentes organismos de seguridad también va a haber un alto dispositivo de seguridad y todo el municipio trabajando porque van a intervenir las áreas de padrón extranjero, defensa civil, turismo también va a estar interviniendo obras públicas, con lo que son los servicios vamos a tener puestos sanitarios, puestos de separación de residuos también container para la locación respecto a lo que es para la recolección de residuos normales digamos, o el clásico residuo y aparte también le queremos pedir a los jóvenes que colaboren con esta tarea de cuidar el parque ese día porque sabemos que van a haber muchos adolescentes y que el público es muy muy joven entonces los vamos a esperar con un evento armado muy grande por todo el municipio por todo el municipio entonces queremos que salga todo muy bien va a haber un patio de comidas que está a cargo de lo que es padrón de extranjero van a tener también puestos de artesanos a cargo que van a estar coordinados por incubarar empresas y bueno, tenemos un 21 de septiembre como decía Diego, a partir de las 15, 30 horas muy llamativo y con muchas ganas y con mucha ansiedad de recibir un gran día bueno, en principio sabemos que es muchísima la gente que va a venir y también eso hace que estemos previendo todo lo que tiene que ver con la seguridad sabemos que va a ser un evento multitudinario que nos van a visitar muchos turistas incluso por el evento y por eso mismo queremos eso pedirle a todos que nos cuidemos ese día es un evento de la juventud, es un evento feliz es un evento completamente gratuito es un esfuerzo grande el que hace el municipio para que se pueda festejar este día junto a todos los jóvenes con un artista también que los está representando muchísimo a través de sus letras y a través de su música una de las cosas más llamativas también tiene que ver con que desde que se cierra contractualmente la fecha hace una semana convocamos a los músicos sanrafalinos y proponiendo justamente que sean músicos emergentes músicos jóvenes con un límite de edad de hasta los 31 años y nos desbordó la cantidad de artistas que se presentaron fueron más de 30 las propuestas o casi 30 las propuestas que se presentaron y nos vemos en el próximo vídeo chau ¡Suscríbete!